En la sesión de hoy abordaremos proyectos sostenibles bajo estándares de calidad internacionales, un aspecto que es muy importante para la marca Contraduero y también para el clúster AIT. Como ejemplo de ello tenemos un invitado muy especial, él es Daniel Diedrich, CEO, arquitecto Passive House Designer. El DMDV Arquitectos somos una ciudad de arquitectura que nació en el año 98. Ha llegado al punto en el que la Embajada de Italia-Madrid, el edificio que tenéis arriba, resulta que nos ha encargado que restauremos dentro de su complejo el edificio de viviendas con un carácter historicista pero también recuperando sus esencias porque es un edificio igual de protegido que la Puerta Alcalá, Madrid, tiene grado de protección singular, pero pudiendo abordar una rehabilitación interior Passive House. El resto de proyectos que veis todos tienen una categoría Passive House. Cuando son singulares, porque nos dejan un presupuesto mucho más amplio y no tan limitado, nos permitimos el lujo de hacer edificios de arquitectura más de revista y menos comerciales. Intentamos lucirnos como lo que somos, que somos arquitectos. Contamos con Enrique Correro, es nuestro director. Bienvenido, Enrique. Te quería preguntar, Daniel, qué opinión tienes, porque es tu curiosidad, de qué opinión tienes tanto de Verre como de Levels. Gracias, Daniel, y gracias también, María. Aprovecho de las gracias por darnos esta oportunidad de haber conocido a Daniel. Y ya os dejo a los miembros de Contraudero que habéis asistido hoy, que sois los designatarios de ello. La verdad es que la línea que habéis seguido de diferenciación en estos estándares de calidad y de bienestar y sostenibilidad para las personas es algo compartido también por nuestra empresa. Nosotros nos dedicamos al confort acústico, al bienestar y a la salud de las personas a nivel de que los espacios sean saludables acústicamente y cuidar al usuario, que muchas veces era el gran olvidado en según qué sectores. Pero, además, buscamos soluciones cuando hay salas comunes, como la que planteas tú. Ya te estoy diciendo, con ese terciario lo mismo nos ponemos en contacto y hablamos, porque necesitamos tener soluciones de techo porque van a tener problemas. Podemos aportar muchas cosas desde las soluciones más sencillas. Estabas haciendo la presentación, Daniel, y he visto a esas personas con regulación para controlar la entrada de luz solar. Esto se puede hacer fácilmente desde el universo IoT con el mecanismo. Y, evidentemente, también con la parte de iluminación, que es la que más directamente me atañe. Trabajando bien, no solo la luminaria en sí, una buena elección de la luminaria, sino también poner la luz necesaria en el momento adecuado. Dentro del mundo de la pintura, también aportamos nuestro grávito de arena en las casitas sin jao. Y contamos con pinturas cerámicas termoaisnantes, que lo que provocan es un aislamiento térmico y un efecto anticontensación. El tema de las estructuras es complejo. Evidentemente, cuando trabajamos, hemos colaborado con estudios de arquitectura que hacen Passive House y lo sufrimos. Lo sufrimos porque tenemos que calcular una estructura trabajando con sus puentes térmicos, evitando puentes térmicos, toda esa serie de cosas que nos llevan a unas estructuras que no son las clásicas, digamos, y que tenemos que trabajar muy, muy a fondo con ellos en la definición de detalles constructivos, que es imprescindible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!